Hola, buenas. En pleno marzo, nuevamente granizo de Buenos Aires. Pueden escuchar los truenos de fondo. Cada vez más fuerte, máximo granizo. Caen piedras por todos lados. Buenos prelizos de lámpagos en pleno invierno en la provincia de Argentina. Impresionante. Cada vez tan fuerte, máximo granizo. Cada vez tan piedras que tenemos que la zona. Impresionante. Nuevos prelizos de lámpagos en pleno invierno en la provincia de Argentina y bienestar. ¡Vamos! ¡Ay, mucho granizo! ¡Vamos! ¡Vamos! y está cayendo granizo y está cayendo granizo y está cayendo granizo y está cayendo granizo 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 un granizo le pegó a la fotoeléctrica impresionante la cantidad de granizo que ha caído que estaban revisando impresionante ahora vamos a ver la cantidad de granizo que cayó vamos a proceder a agarrar granizo vamos al exterior y vamos a ver la cantidad de granizo que cayó todo mojado ahora vamos a ver el granizo que ha caído miren esto impresionante vamos a proceder a agarrar granizo vamos a agarrar y vamos a ver la cantidad de granizo que ha caído impresionante un granizo le pegó a la fotoeléctrica de ahí y la apagó la apagó no y la apagó no y la apagó no